Presidente, delegado del Gobierno, profesor del pueblo, vicepresidente del Congreso, presidente del Congreso, majestad, es un gran placer para mí venir a la Fundación Ortega Marañón, uno de los principales centros de pensamiento de nuestro país, y encontrarme aquí con mi querido Gregorio, con todos ustedes, todavía más con usted, señor, en este acto que se realza y engrandece con su presencia como jefe del Estado. Y si siempre me alegra volver hasta casa, esta vez es por una doble razón, por un doble motivo, la rehabilitación de la sede de la Fundación y la presentación de las obras completas digitalizadas de Ortega, uno de nuestros grandes intelectuales, un intelectual mediador en expresión del profesor Elías Díaz, un pensador político y un hombre de acción en la mejor tradición liberal, civil y europeísta de nuestro país, de nuestra amada España. La actual reforma, por la que desde luego os felicito, posibilitará, entre otras cosas, la adecuada conservación del enorme patrimonio bibliográfico que la Fundación atesora, unos 70.000 volúmenes en su biblioteca y más de 35.000 documentos en su archivo. En cuanto a la digitalización de las obras completas de Ortega, en sus 10 volúmenes, todos coincidiremos en que esta estrategia es en nuestro tiempo la mejor para asegurar la conservación y la divulgación del patrimonio bibliográfico. Con su digitalización concluye uno de los proyectos más relevantes y ambiciosos de los últimos años en el mundo editorial español. El futuro de la cultura, como el de todos los sectores productivos, pasa hoy de forma indubitada por lo digital. Solamente durante el confinamiento la venta de libros electrónicos creció un 50%. Consciente de ello, el Gobierno ha aprobado la Agenda Digital España 2025, plan que movilizará 140.000 millones de euros públicos y privados en los próximos cinco años. Ello implica asegurar la conectividad del conjunto de la población, junto a objetivos como cerrar la brecha digital en educación o un impulso decidido al sector audiovisual, el nuevo hub español, con el objetivo de aumentar su producción en un 20% hasta 2025. La digitalización debe ser sin duda un motor de progreso y de inclusión, una digitalización social que no excluye a nadie y contribuya a la igualdad, a un universal acceso a la cultura como mandata a nuestra Constitución de 1978. En el Ministerio llevamos a cabo una doble estrategia en esta materia. Por un lado, promovemos la creación de bibliotecas digitales en instituciones públicas y privadas a través de convocatorias de ayudas anuales, contribuyendo así a la Biblioteca Digital Europea. Por otra parte, la Dirección General del Libro lleva a cabo un gran proyecto de digitalización del patrimonio bibliográfico difundido a través de sus dos bibliotecas virtuales, la de patrimonio bibliográfico y la de prensa histórica. Asimismo, y aun cuando la gestión de las bibliotecas está transferida a las comunidades autónomas, como ustedes saben, estamos haciendo un esfuerzo para la compra de licencias de libros digitales para bibliotecas. Durante el confinamiento, durante el estado de alarma, los préstamos se multiplicaron por tres, a lo que respondimos invirtiendo casi 400.000 euros en licencias. Todo ello sin olvidar la ingente labor de la digitalización que estamos llevando a cabo a través de instituciones como la Biblioteca Nacional, mediante la Biblioteca Digital Hispánica, que incorpora hoy ya más de 222.000 títulos. Fuera del ámbito bibliográfico, tenemos otros grandes proyectos de digitalización, como la Red Digital de Colecciones de Museos de España, Ceres, plataforma en la que participan 113 instituciones que hacen accesibles a la ciudadanía más de 316.000 bienes culturales. Así mismo, el portal de archivos españoles, Pares, es la principal plataforma de difusión del patrimonio histórico documental español y constituye el banco más importante de imágenes de documentos históricos de toda Europa, con 5,3 millones de registros descriptivos y 35 millones de imágenes en los últimos cinco años. Ha tenido más de un millón de accesos anuales desde todas las partes del mundo. Con la puesta a disposición de las obras de Ortega en formato e-book, se completa o se cumple un granito en la difusión del pensamiento orteguiano, uno de los más relevantes para cultivar el espíritu crítico y combatir el prejuicio, así como de la cultura en español, cuya internacionalización cuenta con el apoyo decidido de este Gobierno, no sólo a través de instituciones públicas, como el Instituto Cervantes o Acción Cultural Española, sino mediante la estrecha colaboración con otras iniciativas de la sociedad civil. El pensamiento, voy terminando, como decía Ortega, es la única cosa del universo de la que no se puede negar su existencia. El propio acto de negar es pensar. Por eso, todo aquello que ayude a la difusión del pensamiento, a poner de relieve la íntima conexión de ideas, libertad y pluralismo, permanente entraña de Europa, que diría el maestro, debe ser siempre motivo de alegría. Será un placer y una gran satisfacción seguir colaborando con vosotros, seguir trabajando junto a esta excelente fundación cultural y científica de nuestro país, con clara vocación europea y universal. Señor, señoras y señores, muchas gracias. 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 Gracias.